Hoy te voy a enseñar cómo hacer un bíez continuo paso a paso para principiantes. Vas a necesitar un pedazo de tela cuadrado y lo vas a cortar a la mitad en diagonal. Lo volteas de esta manera y lo vas a colocar así. Y en ese lugar lo vas a colocar cara a cara para hacer una línea recta. Lo que queremos hacer es un pedazo de tela que esté al sesgo, porque el bíez debe de ser al sesgo. Así es como queda cuando ya cosiste con línea recta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir las costuras. Yo lo voy a hacer con una plancha. Primero me estoy ayudando con los dedos y ahora voy a plancharlo muy bien, porque quiero que quede muy planito y mis costuras muy bien abiertas. Lo voy a hacer por el revés y también lo voy a hacer por el derecho. Así es como se debe de ver. Una vez que lo tenemos así, vamos a marcar las tiras que queremos hacer para nuestro bíez. Yo quiero hacerlo de ancho de dos pulgadas. Se va a doblar a la mitad y va a quedar un bíez de una pulgada. Voy a quitar el sobrante y lo voy a voltear. Y por el revés voy a volver a hacer las mismas marcas. Puedes usar una greda o algún plumón para tela. Una vez que lo tengas así, vamos a doblar de esta manera y vamos a alinear estas rayitas que hicimos de esta forma para poder crear una tira continua. Le ponemos alfileres y cosemos en esa área en línea recta. Así es como se debe de ver. Ahora vamos a abrir estas costuras también con la plancha. Es muy importante que todas nuestras costuras estén muy planitas y muy bien abiertas. Todo esto puede parecer un poco confuso en este momento, pero pronto va a tomar forma completamente y te voy a mostrar cómo va a ser. Vas a empezar a cortar todas las líneas que hicimos y poco a poco te vas a ir dando cuenta que ya tenemos una tira continua que cortamos al sesgo con solamente un pedacito de tela. Y así es como queda el inicio de nuestro bíez. Ya tenemos nuestra tira que está al sesgo. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a formar nuestro bíez. Si no tienes este kit que tengo aquí para hacer bíez que ya se los he mostrado en otros tutoriales, lo puedes hacer sin eso, no lo necesitas. Simplemente dobla a la mitad de esta manera y empieza a planchar. Y te voy a enseñar una técnica que me ayuda mucho para acomodar el bíez sin batallar tanto y es que voy a colocar arriba de mi burrito de planchar, voy a poner estos alfileres, voy a poner dos alfileres de esta manera que están fijando el bíez y poco a poco por ahí voy a ir jalando la tela y la voy a ir acomodando para plancharla y se va a ir formando el bíez solito. La verdad, considero que es una muy buena técnica para hacer un bíez y no es necesario comprar el kit para bíez. Simplemente te vas a tardar a lo mejor un poquito más en hacerlo, pero queda igual de bonito. Y si eres principiante y no sabes para qué se utiliza un bíez, esta es una tira de tela, es una pieza que se utiliza para decorar y para hacer acabados en prendas de vestir o en proyectos, por ejemplo, como en mantelería. A mí me gusta mucho colocarlo en las cizas de mis blusas y también en los cuellos porque da un acabado muy bonito y muy profesional. Así es como se ve y esto se dobla a la mitad y así es como decoras las orillas de tus proyectos. Y bueno, así es como quedó nuestro bíez. Espero que te sea útil este video y nos vemos a la próxima. Bye!